y yo media hora y con media hora para ver un vídeo tutorial de volada y una o dos que tres nada más el teléfono y las demás chambriando entre ellas mismas no entonces no entonces le valió ria hasta y y y y y ah 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 santa solución cuando tenemos la nueva serie y haya músico ya sabe qué hacer la sopa suya hermana donde está vamos a probar esto pero vamos a revolver Oh, que rico! Que bueno! Frijoles nuevos! Miren! Por Dios! Saquemos un pedacito de carne hermano! Que no sabe a mi ahora? Un pedacito de zanahoria! Yucca, que rico! A mi me gusta dentro de los EJ! ¿Quién me agarra la zanahoria? Si! Sácame ese pedazo de yucca! Ay! Ese ve! Ese yucca de clave! Ese yucca está caliente! Provemos! Pero la que... Miren! El juguito! A ver como está! Te saco carne! Eso está rico! Gracias! Así me he seguido! Usted no siente lo caliente! Está buena! Tiene bastante sabor! Para mi está buena! Tiene bastante sabor! No digale a mi! Eso le puede hacer! Yo quedo juguito! Resucitó ahí! Resucitó! Ya! Le estoy diciendo a Hermano! Porque es su música descargada! No! Porque si de ella no ha ganado! Ura! Vamos a ver que no creo! Muy vision personal! Te va a mandar a volar a papá, te manda a volar a la niña! Si! Ya estaba tremendo! Cómo le dijo a usted! como le dijo ella como la como la que mata la bichita te mata la vida va a decir que qué día lo naciendo en la casa que no lo queremos algo que nos vaya porque estamos aquí nosotros sí pero le bajan aquí y aquí también como decirle sólo para decir decirle que le diga a la bichita que le va a ver pero ella le dijo no a la sopa y todos dicen que le queda buena, que dice usted sapo? yo la quiero probar esperenme, esperenme que una gran guacalada se tiene que ver está buena, para mí está buena vamos, yo creo que la verdad la mentira o mentimos que blandito los frijoles bueno, la Johanna, tenga por favor, la Johanna no está en el... esto es rico, está rico que ama vaya déjame, déjame, déjame ... déjame esto es duro, no me imagino ni yo quiero probar no, esta bien pero huevos con cáscara no, ajá y cuando le hacen huevos con cáscara pero que jugó, estaba difícil echarla muy grande está buena está buena, hijo está buena, para usted perdón hay un par de quesitos si se lo comen como que no papá es la comida de ellos que están esperando qué dice quiere probarla va a usted que dice usted que me gran cocinera experta chistín para mí está bueno para usted mexicana para usted yo sí vamos a probar a toki 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 rolli rolli ahí si sale dura la carne ya no es mi culpa porque yo pedí de esas que era blandita pero yo cuando me dieron yo pedí de las mejores es que casi todas las carnes todas las carnes que probado y de verdad en carnes abridas y que no fueron a super selecto no la voy a probar la voy a mover la voy a la voy a mover y lo que pasa si no llega a mover el sabor mire se le mira grasita arriba un color que tiene hasta repollo mayeli mire 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 m Yo no soy un hombre. ¡Échame, Capa! ¡Échame, échame! ¡Mamá, Marica! ¡Mamá, Marica! Este como que es enojada, mire. Espera, espera. Chaquito Caluma. ¡Viene ese Chávez quien tiene callos y quien tiene manita, manita! ¡Qué gristido, mamá Marica! ¡Vérese, mami! ¡Está caliente, hija! ¡Está rica! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Esta es la parte que se quemó, no me gusta! ¡No sirve! ¡Cama! ¡No! ¡No, así también, mamá! Lo siento, lo quería poner ahí, pero... ¡No me gustó! ¡Lávela, lávela, lávela, lávela! ¡Ey, Mocha! ¡Esto no sirve, mami! ¡Quiero volverlo a ver! ¡Venga, vamos, otra cosa del mundo! ¡Está buena! ¡Sí! ¡Sí, no sirve! ¡No sirve esto! ¡Campana, mucha campana! ¡Campana, va! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana! ¡Ey, muchachas! ¡Los milagros existen! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Los milagros existen, muchachas! ¡Todo este ratito! ¡Pero le vamos a preguntar a la hueva! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todo mundo que está! ¡Sí! ¡La que no hemos probado! ¡La que no hemos probado es la de la Bessie y la de la Alejandra! ¡Y la norma! ¡No! ¡La norma sí! ¡La de la Alejandra sí! ¡No, yo no la he probado todavía! ¡Bien! ¡Sí, la probé! ¡Sí! ¡No, no la probé! ¡Bien! ¡Ah, agua aérea! ¡Sí! ¿Qué le parece la de la Neely? ¡Está rica! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí! ¡Tiene sabor! ¡Mire! ¡Lo que! ¡Lo que! ¡Mir, cama! ¡No sirve! ¡Allá está! ¡Más chambrosa! ¡Es que estaba simple! ¡Yo creo que las verduras le dio sabor! ¡Yo se le dio otra esperanza! ¡Mire, mire, mire! Algo que yo noté es de que arriba no tenía nada de grasita, nada de aceitito. Y ahora llegamos y hace, mira, como una... ¡Ah, está en la bañadita! ¡Yo creo que le echó algo! ¡Sí, que le echó algo! ¡La gallina de aquella bicha está... ¡Bueno, estoy de verde! ¡Casi está como eso! ¡Casi está como eso! ¡Casi está como reanaranjado! ¡Es que con ella no es tan solo mojado! ¡No! ¡Hay que ver cuando la hace, ve a ver cuando la hace! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué le parece la sopa de la Neely! ¡No la probé! ¡No la probaste! ¡No la probaste! ¡No! ¡No por andar viendo a la casa! ¡Y no ha bajado la sopa camarada! ¡Oh! ¡Alejandra! ¡Es que quiere que se consuma para que el sabor se espece! ¡Pero si le vayas a hacer lo demás! ¡Pero la sopa de la Neely está muy salada! ¡Yo no le siento sabor a nada! ¡Yo! ¡No, no, no, no! ¿Qué le pareció la sopa de la Neely? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡La verdad! ¡Aquí está rica! ¡Ah, qué sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Es que... ¡Es que los milagros existen, camarada! ¡Yo no le miraba a futuro nada a eso! ¿Pero le digo cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? Lo que pasa es que, como dije, ahora en Colombia, de que los consomé a la Neely le echó a la Neely. ¡Hacen milagros los consomé! ¡No, pero es que fíjense que tiene sabor a sopa de res! ¡Tiene sabor a sopa de res! ¡Sí, los consomés no es el costillo! ¡Sí, hijo, pero no es el mismo! ¡El sabor al consomé es lo mismo! ¡Y sabe que viene bien! ¡Pero! ¡Yo le dije a la Jala! ¡Ya vas a de caramengo le va a estar buenas a la sopa! ¿Y por qué sabía usted? ¡Pero es que tenía mucha agua! ¡De dónde salió el sabor! ¡Pero es que tenía mucha agua! ¿Y qué le estaba echando? ¡Magia! ¿Será que salió como la mamá? ¡Vamos! ¡Brujo que hace pociones! ¡Mágica!